Muy buenas chicos, Rikul habla, bienvenidos al canal una vez más, bienvenidos al siguiente vídeo de la serie. Estamos en el capítulo 41 y bueno, vamos a continuar haciendo más tareas secundarias. Bueno, como ya sabéis en el capítulo anterior, ahora que estamos con Choco, pues buscamos un montón de cosas con él, acordaros. Buscamos cerca de 10 chocografías entre el bosque y la ensenada. Buscamos también, bueno, desenterramos, mejor dicho, ciertas de ellas. De hecho, vamos a ver que tenemos 20 en total y tenemos desenterradas 13. Vale, ya os dije que por ahora no se pueden encontrar más hasta que no avancemos en la historia, chicos. Así que, bueno, ahora pues vamos a intentar, como veis en el título, entrar en los pantanos de los Q. Para, ya sabéis, con Kina puedes coger más ranas y obtener más premios por parte de Kera. Vale, así que vamos a ir. Vamos a intentar el más cercano, es que está un poco más abajo. Bueno, comentaros también que el capítulo siguiente ya tengo pensado lo que hacer, chicos, ¿vale? Voy a intentar subir un poco nivel a los personajes hasta mínimo nivel 30, ¿vale? Con el gran dragón, ya sabéis, con la habilidad muerte nivel 5 de Kina, que ya está aprendida. Pues, antes de seguir con la historia, vamos a dejar a los personajes en un nivel superior al 30. 30 superior, ¿vale? Para que todos estén por igual. Ya que algunos tienen nivel 25, otros tienen nivel 16, 18... Y no puede ser, ¿no? Vamos a intentar igualar a todos el nivel en el siguiente capítulo. Así ya veis, por cierto, como es la mejor manera de matar al tipejo este, ¿no? Al gran dragón. Pero bueno, ya os comenté que aprendiendo esta habilidad con Kina, muerte nivel 5, pues solamente se trata de utilizarla contra él y ya está. No tiene más misterio, pero bueno, como yo por mi parte pues quiero hacerlo, así de paso lo veis. Muy bien, aquí está el pantano. Vamos a entrar. A ver. Venga, baja, choco. Vamos a ver, ¿tenemos a Kina en el grupo? Sí, perfecto. Vale. Bueno, a ciencia cierta no sé si ni siquiera hace falta llevarla en el equipo. Pero bueno, a ver, vamos a quitar los combates. Un momento. Que no quiero combatir. Y ahora sí. A por ranas, a ver cuántas han aparecido. Vamos allá. ¡Wow! ¡Qué manjar de ranas, tío! Te vas a poner las botas, Kina. No sé si lo sabes. ¿Más ranas? Pues sí. A ver, no sé cuántas hay. Pero hay un total de 7 más o menos. Así que vamos allá. Tenemos 21, vale. Pues aumentar el... El número de ranas. Muy bien. Una más. Por aquí. Otra por aquí. No está en algo. A ver. ¿Qué me das? ¿Qué era? Un tenedor de plata. Bien. A ver, vamos a dejar esto más seco que yo que sé. A ver. Echando cuenta, yo creo que en este capítulo... Bueno, recogeremos un total de más o menos 40 ranas. Chicos, ya veréis. Porque nos quedan visitar dos pantanos más. Hay uno que, por cierto, está a la vista, pero no se puede acceder a él. Que es el que está en el continente olvidado. Y ahí no se puede llegar, por ahora. A ese pantano, vale. Así que visitaremos ahora el que está en el continente exterior. Y el continente de la niebla. A ver. Venga, ven a mí. Ven a mí, ranita. Toma. Hostia, este se escabulle, tío. Esta puta rana se escabulle. Vamos. Vamos, Kina. Vetele la lengua, tío. Ahí. Venga, vamos. Y zampátela. Si lo estás deseando. A ver. Vamos a dejar que se confíe, ¿no? Que se confíe y que no hay nadie. A ver si sale de ahí. De ese charco. A ver. Joder, puta rana, tío. Ahora. No huyas. Vale. Veintinueve. Nueve. Hemos cogido ocho. Ocho o seis. Creo que tenemos veintitrés, ¿verdad? Antes de llegar aquí. Bueno. A ver. Ya tengo bastantes. Titán, venga. Vamos a otro pantano, chicos. A ver. ¿Cuántas más podemos coger? No sé si lo dije. Creo que sí. Pero esto forma parte de otro desafío, ¿vale? Otro logro del juego. En esta versión. Que nos lo dan cuando conseguimos el tope ranas. 99. Bueno, creo que se puede superar esas ranas. Más de 100. Pero al llegar al 99, pues luchamos con Kera. Y al matarla, pues no está en ese logro, ¿no? Ese desafío. Pero bueno. Hasta que llegamos al 99, evidentemente queda mucho por delante. Mucha tarea por delante. Pero bueno. A ver. Vamos a poner esto en cámara rápida. Y vamos a llegar al pantano que está en el continente de la niebla. Vale. Que es justo donde está el barco. Nuestro querido Blue de Narcis. Aquí está. Vamos a ver. No sé si este capítulo va a durar poco, chicos, ¿vale? Pero me da a mí la impresión de que sí. Que va a durar muy poco. Pero bueno. Esperemos que más de 20 minutos. Pues sí dure, ¿no? Para que por lo menos el episodio sea un poco entretenido, la verdad. A ver. ¿Qué tenemos? Aquí parece que menos. Menos ranas hay aquí. Bueno. Vamos, ven con mami. Vamos. No te me escapes. Tú tampoco. A ver. ¿Qué era? Joder. Espera a hacer que capture esa. Ya me das el premio. Sibarita. Sibarita, Sibarita. Otro arma de Kina. Vamos a ver qué haces ahora. Muy bien. Ala. Apañaos. Kina, ¿ya estás? Sí. Suficientes. Y tal. Ya me puedo ir por el culo. Por el culo ya. Por las ranas. A ver. Me sube a 68. Joder. Qué locura de arma. Madre mía, tío. A ver. Efecto adicional. Sueño. Y esta no se ha ofrecido antes. 53. Efecto adicional. Freo también. Vale. Bueno, pues vamos a poner esta. Como todas las armas de Kina, ya sabéis, tienen la misma habilidad. Influjo lunar, pues da igual cual pongáis, ¿no? Poner la que más ataque tiene y ya está. En este caso, pues esta. Sigurita. Vale. Muy bien. Perfecto. Un arma muy potente, muy eficaz. Aunque luego el daño puede ser ridículo, como ya sabéis. El que cause Kina. Pero bueno. Con esta arma puesta, pues sí quitará bastante más. O no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eso depende de Kina. En fin. Vale. Una más. Tenemos ahí. Un pantano más. Completado. Vamos a por el siguiente, que está en el continente exterior. Por la parte de arriba. Por aquí. A ver. ¿Cómo llego yo ahí, tío? ¿Cómo llego yo ahí, hostia puta? ¿Cómo llego? Aquí está. Vale. A ver, que este pantano es más grande, ¿no? Parece. Vale. Pues venga. Allá vamos. Joder. Vamos. Venga, no resistáis. Se vais a acabar en el cazo, Kina. Bien, nos queda esta. Vamos. Venga, ven. Vamos, Kina. Coge una piedra y tírasela. A la cabeza. Noqueala. Joder, puta rana, tío. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Ya te tengo. Vale. 39. 39. Uf. Ha dicho cerca de 40 y una menos. 39 en total. Tenemos. Bueno. A ver. Pues. Pues, pues. A ver qué hacemos ahora porque no sé si cortar ya, chicos. Porque de momento no hay más ranas para capturar, ¿no? Hasta que no llegamos al continente olvidado. Bueno, en general, cuando avancemos más en la historia, todos los pantanos vuelven hasta otra vez accesibles de ranas, incluido el que nos queda por visitar, ¿no? Que es el que está, como os he dicho, en el continente olvidado, ¿vale? Así que. Sí, vamos a guardar y vamos a cortar. Venga. Y en el siguiente capítulo, como os he dicho, en el siguiente gameplay, pues, haremos un método para subnivel con el gran dragón. Con muerte nivel 5. Vamos a guardar aquí arriba, venga. Así que, bueno, un capítulo corto, chicos. Espero que os haya gustado, aunque haya sido corto. Un saludo para todos y nos veremos en el siguiente gameplay. Hasta la próxima. ¡Gracias!